Hoy te vamos a proponer un reto. ¿Te podés levantar? Sí, vos, levantate. Basta de estar inmóviles frente a una pantalla. Lo que queremos ver es si podés saltar al ritmo de esta bolita. ¿Es en serio? A ver, saltando. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Podés llegar al final de este eureka sin dejar de moverte? Son solo tres minutos. Cualquiera puede hacerlo, ¿no? Listo, vamos a empezar, pero nada de dejar de saltar, ¿ok? Ahora ya sabemos que el ejercicio es importante para todos y todas. Lo dicen las revistas, nos lo dice la tele y nos lo dice mamá. ¿Pero cómo está realmente la cosa? Para empezar, el ejercicio tiene efectos inmediatos y efectos que se logran con el entrenamiento continuo. Los músculos y los huesos, que son lo que movemos, son los primeros en verse beneficiados. Pero ese es solo el principio. El sistema cardiovascular de inmediato mejora. ¿Sentís cómo te late el corazón más rápido? Y con el entrenamiento constante, tu cuerpo recibe aún más beneficios. El músculo cardíaco se hace más grande y más fuerte, y sube la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto. Ajá, y disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas, al mismo tiempo que aumenta la cantidad de sangre y los glóbulos rojos que tenemos. ¿Y el sistema respiratorio? Bueno, los que seguimos saltando, ya nos dimos cuenta de que aumenta el ritmo de la respiración. Sí, además aumenta el volumen de aire que pasa por nuestros pulmones, y eventualmente, el diafragma se hace más fuerte. Y nuestro cuerpo obtiene más oxígeno y expulsa más dióxido de carbono. Uy, todavía está saltando. Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Pero tal vez lo más impresionante es el efecto que tiene el ejercicio en nuestra mente. Ahora sabemos que el ejercicio nos hace aguantar mejor el estrés y reduce la ansiedad. Además, baja el riesgo de desarrollar demencia o Alzheimer y combate la depresión y otras condiciones mentales. Estimula la producción de células en el cerebro, nos ayuda a dormir mejor y previene las migrañas. ¡Uf, ok, ok! ¡Lo logramos! ¡Casi tres minutos! Y en tres minutos quedó claro que todas las personas deberíamos hacer ejercicio. ¿Y por qué será que algunas personas no hacen ejercicio? ¿Por pura pereza? Eh, no. Algunas personas tienen razones bastante poderosas. Anda, toma agua y te cuento.